que trance toda la banda que nos sigue aquí a través del canal de NACOS tutoriales banda estamos viendo la mesa de la creación donde ponemos a volar nuestra imaginación hoy vengo con un tutorial más que un tutorial es un unboxing de un paquete que me acaba de llegar es un paquete de un kit o un estudio fotográfico para que mejor me entiendan ahí está el kit el kit trae varias cosas como es un kit que se ve la pinche caja que está media maltratada lo que vamos a hacer ahorita banda es checar primero que todo esté bien nunca compren cosas banda que se vayan a quebrar ejemplo nunca compren televisiones ipads o cosas así porque si ven en esta caja no hay ni un pinche letrero donde diga frágil ven es muy importante esa banda estoy seguro que varias cosas van a estar un poco cortidas un poco al revés cualquier cosa banda gracias a los nacitos y las nacas de diferentes partes que nos siguen en el canal aquí está el kit banda lo voy a poner aquí estamos estrenando cámara por allá a veces no se me ven los pinches huevos acá bueno en qué consiste el kit el kit consiste en un background negro ahí se ve negro también viene un background verde no se alcanza a ver ahí viene su background negro perdón el blanco precios y más detalles más adelantito van a primero vamos a acabar con esta madre ok ya enseñamos el background viene con su estuche para transportarlo lo podemos transportar si queremos el estuche es muy sencillo no 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 trae nada para protegerlo es un estuche sencillo debería tener algo para que no se golpeen pero es un estuche a la chingada aquí vienen las instrucciones pero como en actos tutoriales esto no nos va a servir es el ingenio de la banda que más trae este kit para la banda que lo quiera conseguir en línea comprar voy a dejar el enlace en la descripción saludos a la banda de puerto rico chico este es el softbox viene con su difusor viene con sus ganchitos para ponerlo yo creo que después de este video voy a enseñar un tutorial de cómo armar estas madres está fácil esto nomás se enganchan de aquí y acá y vámonos bueno al rato voy a enseñar el tutorial tiene una caja softbox ay wey ya me chingué el ojo de pescado vienen sus pinzitas y acá hago esta madre para acá esto yo creo que es el para poner el background viene con sus luces banda es muy importante banda que cuando compren cosas así chequen las luces les voy a decir por qué miren esto ya se ve puteada no se alcanza a ver allá ya se ve media puteado ya se ve que le metieron un putazote yo no espero mucho de este paquete una porque no ponen un letrero de frágil o cosas así para que los chicos que trabajan en el correo lo manejen con más cuidado aquí es donde vayan las luces revisamos que el producto esté bien banda se mira bien se mira bien bueno viene con su dispositivo para poner las luces yo creo que este es lo mismo que este estas son las luces se alcanza a ver ahí vamos a checar si unas viene bien entonces ya todas vienen chido se ve bien banda todo chido aquí es donde los vamos a meter yo creo que voy a hacer un segundo vídeo mientras este va a ser de él el unboxing el equipo de estudio fotográfico como médico también a la fotografía de conciertos esto va a servir mucho para las bandas también para los vídeos mando para que se vea aquí más chingón más iluminado que más bien y que más bien y viene sus pinzas no se eligen las pinzas estas pinzas las vamos a utilizar yo creo que para agarrar el background están chidas fabricación la fabricación se ve plástico muy chino no se alcanza a ver ahí pero está bien aguantan aguantan por un tiempo en lo que agarramos algo mejorcito aquí vienen los soportes para instalar las la instalación donde va a ir la luz eso nos enseño más pinche bolsa aquí es donde vamos a colocar el segundo el segundo la segunda caja este yo creo que gira 360 grados para estar aquí se viene a este va a servir mucho para hacer luz como una lámpara allá arriba en él para que ilumine el pelo y la cabeza de estos espiojos bueno pues también viene con su con su stand para poner las luces es un kit muy completo muchachos muy accesible para la banda para la banda que vive en México o en Latinoamérica voy a dejar el link como les había repetido siempre van a tener cuidado yo no soy de las personas que compran cosas así o que se puedan quebrar pues no se me explico casi por lo regular yo compro ropa o cosas pues que yo sé que van a recibir un golpe pero van a estar bien igual ese equipo fotográfico yo no lo compro si yo no veo primero el equipo pero en esta ocasión decidí comprar esto ¿por qué? porque no he podido conseguir todo este equipo a un precio accesible estaba pensando en lo más probable que se pueda romper son las luces o que algún tubo venga chueco pero estoy checando todo bien y este es el que me preocupa anda miren ya trae un putazota aquí no se alcanza a ver allá ahí está el putazo siempre que vean es una caja así madreada hay que chequearla abrirla y ver que todo esté bien déjale quito el condón ya órale güey le salió el negro bueno pues el producto si se ve bien déjame déjalo lo desmonto si está en perfectas condiciones está todo chido banda todo lo demás es lo mismo más focos otro stand este se ve en buenas condiciones por eso ya ya no lo lo decidí abrir bueno muchachos yo creo que en el siguiente video voy a hacer una segunda parte de este video yo creo que también voy a hacer una tercera parte de de cuál es la diferencia entre todo este equipo fotos o video van a hacer una serie de videos banda espero que les guste esto fue todo del upboxing del equipo de estudio fotográfico saludo a todos los nacos que están tragando ahorita tacos de buche saludos banda recuerden ser naco chido nos vemos en la próxima banda fotos y me y Gracias.